Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Ourense. Hoy es miércoles 1 de mayo. Y comenzamos, como siempre, repasando los titulares más destacados de la jornada, viendo primero las movilizaciones por el 1 de mayo. Lo vemos. UGT y comisiones obreras por un lado y la CIGAM por el otro convoca avancendas manifestaciones en las que recordaron al nuevo gobierno el compromiso de derogar la reforma laboral. La Policía Judicial y Científica no encuentra el punto de inicio del incendio que calcinó por completo las termas de Achabasqueira para poder determinar las causas. Hoy, primer miércoles del mes de mayo, se conmemora también el Día Internacional de la Salud Mental Materna. Comenzamos. Jornada de reivindicación laboral en la calle. Como cada primero de mayo, los sindicatos convocaban manifestaciones esta mañana. A mediodía salía de Os Remedios la de Comisiones Obreras y UGT. La brecha salarial y la precariedad laboral han sido las protagonistas en las reivindicaciones escuchadas en la calle, pero también el abandono del rural, la tasa de envejecimiento de la provincia o la falta de inversión pública. El mercado laboral solo ofrece empregos precarios, temporais, sin dereitos, o que impide a juventud de esta ciudad, de esta provincia, o desenvolver un proxecto vital digno. Ellos obligan a deixar a provincia buscando otras expectativas. Unha provincia donde a pobreza laboral crece día a día. Es decir, persoas que, inda tendo traballo, son incapaces de cubrir as súas necesidades básicas. É unha provincia donde temos que salir a rúa a reclamar políticas industriais que generen riqueza e que fixen poboación. Non podemos esquecer que é unha provincia que ten máis subilados que traballadores e as pensións son das máis baixas do Estado. A loita continua, non? O importante son as persoas. Se hai unha provincia en España que ten que ser favorecida da justicia social da que tanto predice ou tanto alardea Pedro Sánchez, esa é o rense. Se hai unha provincia que o necesita realmente é o rense. Entón, o primero de maio, como díos no solema, o importante son as persoas. E dunha vez por todas temos que empezar a revertir todas as ganancias das grandes empresas e das grandes multinacionais para que volvan outra vez os petos traballadores. Temos que recuperar os dereitos perdidos durante toda esta época, etapa desde o inicio da crise, desde o austericidio por parte do goberno do Partido Popular. Media hora antes, la manifestación de la CIGA salía de la Praza Mayor con un mensaje para o nuevo gobierno, la derogación de la reforma laboral. Porque estamos nunha situación na que o retroceso que vivimos durante moitos anos, ese arrebato que houve de conquistas que teñamos conseguidas en decenas de anos de loita e que nos foron arrebatadas de forma incluso violenta, diría eu, pola parte do goberno español, está sin recuperar. É dicir, aquí chegamos, hai unha mayoría parlamentaria, neste momento incluso moito máis reforzada, que pode modificar a legislación, pero sempre encontran algúnha excusa para non dar ese paso ao frente. É certo que houve algunha millora, como o salario mínimo interprofesional ou a recuperación do subsidio para maiores de 52 anos, pero quedan moitas reformas laborais que destruíron a negociación colectiva, que atacaron violentamente as pensións públicas, que recortaron libertades e individuas colectivas e que hai que repuñernos no sitio onde estaban. A CIGA existe o novo goberno que cumplan coa palabra dada derrogando a reforma laboral. Por outra banda, reprochan xa as administracións local, provincial e autonómica a falta de apoios traballadores nos conflictos de Unitón ou Grid Towers e Transportes Pacholo. En cuanto ao número de bienes inmuebles, Ourense sigue sendo a terceira ciudad de Galicia, por detrás de Vigo e a Coruña. Os datos certifican o patrimonio construído que se mantiene, aunque esas cifras non ten por que guardar relación con a demografía que continua cayendo. O Instituto Galego de Estatística acaba de difundir un informe sobre o panorama das sete cifras máis importantes de Galicia. En cuanto a distribución de bienes inmuebles, detalla que dos 2,9 millóns existentes en la comunidade, Vigo tiene 214 mil, a Coruña 169 mil y Ourense posee 136 mil, ocupando por lo tanto la tercera posición. Esto permite obtener alguna conclusión interesante, el patrimonio inmobiliario de la capital de Asburgas supera a su número de habitantes. Por lo que se refiere a la distribución de estos bienes, Ourense también es la tercera ciudad gallega, con 66 mil propiedades residenciales, por detrás de las 135 mil de Vigo y las 125 mil de A Coruña. Los datos del Instituto Galego de Estatística también aluden a que las propiedades comerciales ascienden a 6.240, mientras que 4.200 tienen la categoría de bienes inmuebles industriales. En cuanto a oficinas, el número de propiedades asciende a 1.425. Por otra parte, según este informe, Ourense es la ciudad gallega con más propiedades dedicadas a aparcamiento, concretamente más de 38.000 bienes inmuebles de esta categoría. Nosotros salimos a la calle para saber si los ourensanos consideran que hay suficientes plazas de aparcamiento o de si por el contrario hacen falta algunas más. Esto es lo que nos han dicho. Bueno, por las afueras, por el centro no mucho, pero por las afueras sí, por la residencia, que es por donde yo vivo, y allí sí que no hay. Bueno, regular, regular, suele estar bastante saturado. Parkings no sé si hay muchos, la verdad, no conozco demasiado. Y casi toda zona azul por el centro. Tampoco hay mucho en los barrios, suele costar aparcar. Sí, sí, sí. Hombre, nunca me llamaron más zonas, o aproveitar las zonas que nos están usando, como el parque en el auditorio, como yo por ejemplo, pueden utilizar. Yo creo que para el parque de coches que tenemos, supongo que hay bastantes aparcamientos, creo yo, creo, no sé si... Claro, lo complicado es que si me preguntan si son públicos o privados, lógicamente son privados, y a lo mejor el conductor no está dispuesto a pagar todo el día, pues me imagino que será, pero yo creo que sí, realmente, no sé. No sé tampoco, no controlo tampoco el parque móvil que puede existir ahora en Orense, no lo controlo. Entonces, pues tampoco sé si realmente son suficientes o no. Supongo que los barrios, pues la zona de la Valenzá, por ejemplo, es una zona un poco catastrófica, dado la imagen, dado que es un barrio, pues bien, claro, pertenece al Concello de Barbadas, ya lo sé, pero da una imagen un poco extraña el pasar por allí y ver todos los coches, pues encima de las aceras. Sí que es un poco allí, supongo que... Pero bueno, supongo que eso es el tema del otro Concello. No hay ningún espacio, la mitad es en amarillo, carga y descarga, y resulta que hay cuatro locales, porque en zonas como aquí, bueno, es peatonal, pueden aparcar, pero hay calles en que empiezas a dar vueltas y tal, yo creo que es para que hagan negocio un poco los parking. Igual que hacen aparcamientos para motos gratuitamente, nosotros pagamos también el impuesto de circulación, con lo cual creo que debíamos de tener espacios para aparcar, creo. En la zona centro es importante para la gente incluso que viene de fuera y que se lía. Yo, por ejemplo, vivo en Ponte Vela, pero tenemos el mismo caso que aquí. La zona centro es prohibitiva, y luego a las afueras sí tienes algo de sitio como aquí. Pero nada más. La policía no encuentra el foco del incendio de Astermas de Achabasqueira. La cantidad de escombros dificulta la investigación para esclarecer las causas. La policía judicial y científica no encuentra el punto de inicio del incendio que calcinó por completo las termas de Achabasqueira para poder determinar las causas. Los agentes pasaron buena parte de la jornada de ayer en el interior de las instalaciones, removiendo madera quemada y escombros, un trabajo que ya vienen realizando desde el día siguiente de registrarse el incendio, en la madrugada del pasado día 24. A la inspección para determinar las causas del incendio se han sumado también expertos de una empresa privada que han recogido información a petición de la compañía aseguradora de las instalaciones. En la arquitectura de las termas abiertas en el año 2001 predominaba la madera, lo que facilitó la combustión y eliminación de cualquier material plástico, como enchufes y cableado eléctrico, además de electrodomésticos, susceptible de provocar el fuego. De momento, mantienen abiertas todas las hipótesis, incluida la de que pudiese haber sido intencionado. El forense aprecia un contexto homicida en el caso Esmorga. El joven rumano estaba muy bebido, murió ahogado y sufrió un golpe muy grave al caer al canal. El forense que hizo la autopsia de Alessandro Walter Boggio, cuyo cadáver fue rescatado del embalse de Alvarellos. El 21 de diciembre de 2014, concluyó en su estudio que la causa de la muerte fue homicida, sin descartar el accidente, pero explicó al jurado que hay que contextualizar todos esos datos que él aportaba. El joven murió ahogado, pero presentaba un traumatismo en la cabeza producido por un objeto contuso irregular, tipo piedra, con suficiente entidad para causarle también la muerte a los dos o tres minutos, aunque la pérdida de conciencia aparece a los pocos segundos. Eso sí, cuando sucedió, Alessandro estaba vivo. Los golpes a la altura de las cejas y la boca, con pérdida de cuatro piezas dentales e hinchazón de los labios por un puñetazo fuerte y las erosiones que presentaba en los nudillos de las manos, son compatibles con una pelea. El joven cayó en muy malas condiciones físicas por el alcohol que había ingerido. Los análisis de sangre revelaron una concentración de 2,87 gramos por litro, además de éxtasis. Y aunque en este caso no se puede excluir una causa accidental de la muerte, aprecia un contexto homicida por las lesiones previas en la cara y en el cuello. Y hoy, primer miércoles del mes de mayo, se celebra también el Día de la Salud Mental Materna. Viernes y sábado, la ciudad acogerá unas jornadas en las que se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con este ámbito. El Día Mundial de la Salud Mental Materna se lanzó para aumentar la conciencia sobre los problemas de salud mental materna con la finalidad de que más mujeres busquen ayuda, reciban tratamiento adecuado y sufran menos. El objetivo común es sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de la salud mental materna y mejorar los recursos destinados por los gobiernos a la prevención, detección y tratamiento de estos trastornos mentales durante el embarazo y el primer año tras el nacimiento. El primer Día Mundial de la Salud Materna se lanzó en el año 2016 y se conmemora cada año desde entonces el primer miércoles de mayo. Ourense se suma a esta celebración con unas jornadas que viernes y sábado profundizarán en diferentes cuestiones relacionadas con este tema. Yo creo que cuando pasamos a ser madres es cuando la mayoría de las mujeres nos empezamos a cuestionar qué pasa con nuestra salud mental. Hasta ese momento no es un tema ni que se hable ni que se tenga muy en cuenta. Y nos parece maravilloso eso, que cada año vengan más personas. Es más, en la gente que ya ha confirmado su asistencia, que ya está inscrita, hay un número muy grande de personal sanitario. Enfermeras, matronas, fisioterapeutas, psicólogas, y eso es muy buena señal, ¿no? Es porque hay interés y porque, bueno, se está avanzando en este campo. La realidad es que el parto, el embarazo y el posparto son momentos preciosos, pero también tienen dificultades. Normalmente en el embarazo se da mucha ansiedad. Y claro, esta ansiedad, ¿qué conlleva? Que después del parto también siga habiendo ansiedad, muchas veces depresión, y otros trastornos ya más graves en menor medida. Adelante Ourense presentó su candidatura a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. La marcha de los jóvenes, la limpieza de las calles y la puesta en marcha de un nuevo plan de urbanismo marcarán su agenda. Adelante Ourense se presenta no como un partido, sino como un grupo de empresarios, profesionales o autónomos unidos por el descontento. Aspiran a encontrar su propio espacio entre la multitud de candidaturas que se presentan a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Apuestan por un mensaje que mezcla la crítica por la gestión de los últimos cuatro años con las promesas para convertir a Ourense en una ciudad moderna, cosmopolita y sin complejos. La marcha de los jóvenes, la limpieza de las calles y la puesta en marcha de un nuevo plan de urbanismo marcarán la agenda de una formación que no descarta llegar a acuerdos. El Consello Regulador de la Denominación de Orise Ribeiro y Abanca pactan nuevas fórmulas para ayudar a bodegas y viticultores intensificando su colaboración para atender las demandas financieras de este colectivo que podrá acceder a un catálogo adaptado al sector vitivinícola. O Consello Regulador da Denominación de Orise Ribeiro y Abanca veñen de renovar un ano más a súa colaboración cun novo convenio financiero que medra con novas opcións de crédito para atender as demandas dos viticultores e adegas da denominación. O convenio pon a disposición dos integrantes de esta denominación de orise a oferta sectorial de Abanca para o sector vitivinícola en condicións melloradas. Un catálogo de produtos con alternativas de crédito que aborda especialmente algunas das necesidades máis esenciais unha vez rematada a vendima. Así, os viticultores poderán acceder a unha conta de crédito para financiar os gastos de abono, fertilizantes, poda e outras necesidades do día a día da actividade con un prazo máximo de ata cinco anos o que supón unha forra importante en gastos de intervención notarial. Os membros da denominación de orise tamén poderán acceder a préstamos específicos con prazos de amortización amplos e xuros baixos. A oferta completase tamén con outros produtos como líneas de comercio exterior. Do mesmo xeito, co ánimo de optimizar a calidade do servizo que se presta aos agricultores e dar unha atención máis personalizada a este colectivo, a banca poñerá a súa disposición personal especializado en xestión de seguros que en asesorará das pólizas que mellor se adapten ás necesidades de cada asociado. O banco ofrecerá aos interesados seguros específicos para o sector como o agroseguro o seguro pymes bodegas e responsabilidade civil entre outros. Tamén se incorpora unha líña de financiación específica para seguros agrarios con prazo de ata 12 meses. Carla Reyes, presidenta da Asociación de Executivas de Galicia presentou en el foro La Región as historias sobre desigualdades de Case y Guais. A periodista e presidenta da Asociación de Executivas de Galicia Clara Reyes participaba en el foro La Región para presentarnos as historias de Case y Guais, un libro en el que reúne os textos publicados en diferentes periódicos de Galicia sobre la desigualdade entre hombres y mujeres. Logo, cando vas á realidade das empresas, á realidade do traballo, á realidade mesmo no deporte, na xudicatura, en prácticamente todos os ámbitos, constatamos que esa igualdade teórica está aí, ben vida, esa, pero que falta moitísimo para chegar a unha igualdade real e objetiva que podamos tocar. Para o sector público xa as medidas, precisamente as medidas de obligatoridade en materia de paridade entre hombres e mulleres, mesmo, por exemplo, nos partidos ou mesmo nas institucións donde realmente se exixe unha paridade en canto número de mulleres e hombres na representación, as cousas están moi avanzadas, pero iso non se traduce na empresa privada. Na empresa privada segue a moverse, a traballar con criterios que son probablemente de rendabilidade, bueno, que habría que ver se son realmente rentables ou se broxe, pero a situación é moi distinta, os consellos de dirección, os postos directivos están mayoritariamente en mans de homens. E a residencia nosa señora Domundil de Cartelle celebrou a cuarta edición de la festa da Filloa, unha actividade enmarcada dentro del proyecto Experiencia Activa impulsado por la Fundación San Rosendo. Celsa Alonso é responsable de que na residencia nosa señora Domundil de Otomuro, traballadores e usuarios celebren desde aixa catro anos a festa da Filloa. Para elaborarla segue empregando a receita da súa visaboa e a Filloeira de Ferro que segue conservando como un auténtico tesouro. A festa é xa unha das celebracións máis importantes do ano na residencia, todos agardan impacientes mentras no plato se van apilando as primeiras para amenizar a espera como convidadas as pandereteiras do forrollo. Todo o proceso necesita os seus tempos a preparación da masa a súa maceración o mellor momento chega por suposto coa degustación coa que todos disfrutan moitísimo non somente co sentido do gusto As filloas son un dos postres máis tradicionais de Galicia saborear unha e case como embarcarse nunha viaxe no tempo para todos estes ancians A maioría recorda como ellas facían as súas nais de pequenos e as aboas como despois foron elas as que ellas facían os seus fillos e os seus netos Esta festa forma parte do proxecto Experiencia Activa desenvolvido pola Fundación San Rosendo a que pertence a residencia A iniciativa ten como objetivo a promoción do embellecemento activo que contribúe a mellorar a atención das persoas maiores Fin Momento ahora para repasar la previsión del tiempo de cara a la jornada de mañana la vemos Hoy amanecimos con nubes y niebla que fueron desapareciendo a lo largo del día El jueves Galicia se quedará en la influencia de las altas presiones con régimen de vientos del nordeste Así se espera una jornada de cielos poco nublados o despejados en general Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas experimentarán ligeros ascensos El viento soplará moderado de nordeste con intervalos fuertes en el litoral En Ourense poco nuboso o despejado mañana salvo algunos intervalos de nubes bajas al principio en el oeste y extremo nordeste donde se esperan brumas matinales Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ¡Gracias! 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 Pues con el tiempo ponemos el punto y final de este informativo volveremos mañana jueves a partir de las 8 y media de la tarde con más información y noticias teurense Para repasar lo más importante mientras tanto pueden permanecer informados ya lo saben en www.teleminio.com y www.laregion.es Pasen una feliz noche Adiós ¡Gracias!